Cuidado no me vayas a cortar Ni que fuera la primera vez que te he feito, anda Pues precisamente por eso lo digo Anda, ¿por qué no te vas a dar una vuelta por ahí y me dejas tranquilo? Sí, claro, para que te vuelvas a escapar en una silla de ruedas como el otro día No Lo único que quiero es que te vayas y que dejes de martirizarme un poco, ¿vale? Buenos días, ¿se puede? Sí, pasa, pasa Iván, ¿conoces a Oscar Rueda, mi abogado? Sí He venido a tratar unos asuntos legales con tu padre Vaya, ¿y esos asuntos son tan importantes como para venir a molestar a un enfermo? No era mi intención Vaya, pues no hace falta ser un genio para darse cuenta que esto es un hospital ¿Y qué pasa en los hospitales? Pues que hay gente enferma Es lo que tiene Iván, basta ya Te prohíbo que seas tan impertinente Tranquilo Si yo creo que el señor Rueda ya se ha dado cuenta que no estás en condiciones de tratar asuntos legales y ya se va ¿No es así, abogado? Está bien Hablaremos del asunto cuando te encuentres mejor Disculpa las molestias Ya te llamaré Oscar, gracias Hombre, Constantino Oye, ¿no me notas nada raro? No, la verdad Mira Quédate con este, mira Es que ya mismo estoy yendo a los conciertos y hasta saltando del escenario Enhorabuena Oye, ¿y esa cara? ¿Qué es lo que pasa? Morales ¿Qué pasa con Morales? He ido al médico y he visto los análisis Está malo Gustavo Está muy mal ¿Pero qué tiene? Algo del corazón ¿Y es grave porque estas cosas...? Sí, es algo gordo Tiene los días contados ¿Tú me ayudas? Dios No sé qué voy a hacer sin él No, 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 no digas eso Pues tienes que hacer muchas cosas Llevarlo a más médico Lo que haga falta No, por lo visto está todo claro Hay que esperar ¿Pero cómo puede ser? Si solamente tenía una simple tos Sí, la tos A lo mejor es esa tos Que se convierte en tos cardíaca Eso que se mete líquido en los pulmones O como se llama ¿Y lo sabe él? No, no tuve el valor Pero, Constantino ¿No sería mejor que...? No, 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 no es mejor Pero... Que no, que te digo yo que no Que le conozco muy bien Oye, ¿no te importa dejarnos solos? No, no Y ánimo, Constantino Hola, amigo ¿Te importaría decirme Para qué me has hecho venir hasta aquí? Praxedes, yo... No me llames Praxedes Solo lo haces cuando me quieres Dorar la píldora Y estoy harto Estoy harto de tus engaños Y esta vez no lo vas a conseguir ¿Me entiendes? Yo quería pedirte perdón ¿Perdón? ¿Tú a mí? Pero si nunca me has considerado Suficientemente como para eso No, no es cierto Tal vez no supe demostrártelo Porque soy un torpe Soy un imbécil Pero quiero que sepas Que tú eres la persona Más importante en mi vida Por eso necesito que me perdones No sabes cuánto lo necesito Morales Volvamos a ser amigos Amigos del alma Yo sin ti No soy nadie ¿Entiendes? Lucía, estás bien La verdad No, no, no estoy bien No No dejo de darle vuelta a la cabeza ¿Has tomado ya una decisión? ¿Cómo voy a tomar una decisión así Sin contárselo a Pablo? Lucía, si se lo cuentas a Pablo No llegaremos a tiempo Y lo sabes ¿Pero cómo no se lo voy a contar, Montse? No tienes que decirle nada Si ya sabe cómo es No sé Es que por un lado no lo veo Pero por otro lo estoy deseando Hazme caso Esta es una cosa Que tenemos que solucionar entre mujeres Los hombres no entienden nada Son muy fríos No saben qué se sienten Hola ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te encuentras? Bien He estado pensando en ti toda la mañana Porque no, no quiero que te preocupes Todo va a salir bien la próxima vez Ahora no tenemos que venirnos abajo Solo hay que esperar un poquito más ¿Eh? Esperar Si ya no hace falta que sigamos esperando Todo se ha solucionado ¿Cómo? Sí Han llamado de la clínica Y han dicho que todo sigue adelante Pero no lo entiendo Si la madre de alquiler Tenía un problema familiar Y dijo que no podía Sí, pero me lo han explicado todo Resulta que no era un problema familiar Lo que tenía Sino un problema de salud Y por eso quería interrumpir el tratamiento Pero todo ha sido una falsa alarma No me lo puedo creer No es estupendo Ha decidido continuar Y tener nuestro hijo Vamos a ver, vamos a ver ¿Me estás diciendo que no hay cambio de planes? ¿Que nos vamos a Los Ángeles? Sí Y si todo se le viene dentro de nueve meses Volveremos a por nuestro bebé Pero, cariño, eso... Hola, hija Matilde, ¿sabes de lo que me he enterado? ¿Qué? Mira, he ido a entretener al hijo del hombre ese De Francisco Maldonado Porque se lo había dicho Y, bueno, al ir a entrar en la habitación He visto que su hijo es Iván ¿Iván? Matilde, es una larga historia A ver, es un muchacho que estuvo alojado en el hotel por un tiempo Bueno, él decía que era guionista Pero lo cierto es que no paraba de hacer preguntas Sobre el caso de Anabel Parecía que estaba muy interesado Qué raro, ¿no? Rarísimo Porque ahora resulta que es hijo de Francisco Maldonado Y sobrino del obispo Hijo Hijo ¿Qué pasa? Hijo 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 La voy a... La voy a llamar ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, ha empezado a quejarse como si le doliera algo Dime un momento, por favor Hay que llevarlo a la UBI inmediatamente Avísalos de la UBI Rápido, no hay tiempo que perder Bien, entonces cancelo la reunión con los proveedores No, no, no te preocupes Ya me encargo yo de todo Ah, vale, pues toma Ahora te pongo el corriente de los pagos y los pedidos Y yo le llamo Pues lo mantenemos, ¿no? Muy bien ¿Algo más, cariño? Por mí está todo Estoy pensando que creo que me he tenido que llevar el portátil, ¿eh? No debe ser que ahí me surja algún imprevisto o algo A mí me parece una idea nefasta, Pablo Porque allí no vamos a tener ni cabeza ni tiempo para nada Sí, desde luego es una idea horrible Porque yo voy a estar aquí Voy a poder ocuparme de todo No, me lo voy a llevar Basta que lo deje aquí para que luego lo necesite Entonces, ¿para qué pregunta? Lo voy a ir a buscar que lo tengo en la sala de juntas, ¿vale? Hola No sé cómo he podido tomar una decisión tan importante Sin consultarlo con Pablo Como se entere No se va a enterar Además, has tomado la decisión correcta Se supone que tener un hijo es una cuestión de dos Bueno, aunque no se lo hayas dicho, también has pensado en él Lo has hecho por los dos Bueno Por los tres Porque ahora también hay que pensar en mi bebé Sí Solo pensar en él ya me da fuerza Y ganas de continuar Ojalá pase el tiempo muy deprisa Para tenerlo cuanto antes en mi brazo Ay, qué emocionante ¿Qué pasa? Nada Ah, no, ¿y de qué hablabais? ¿Cosas de viaje? Claro, los nervios de última hora Claro Bueno, ¿qué? ¿Ya estás más tranquilo? Sí Es por precaución Ya me conoces, mujer Me gusta tenerlo todo bien controlado Bueno Matilde ¿Quiere una tila o una manzanilla? No, no puedo tomar nada Se me ha cerrado el estómago con la preocupación Mujer, ya verá cómo no es nada Dios te ha dejado Pasa y siéntate He abierto una botella de vino ¿Estás bien? Muy bien Estoy preparando un asado de carne Espero que me salga bien Seguro que te saldrá bien Hoy podemos estar